Negro Rock Festival 2, larga vida al rock and roll. Sábado 13 de septiembre a las 18 horas en el Teatro Municipal de Valparaíso. Se darán citas las bandas. Wade Chafe, Alejandro Silva, Silverjack, Valeria Gallardo, Ser Rock, Pequeño Demonio, Tios DP. Venta de entradas en el mismo teatro. Tiendas B-Rockers de Avenida Valparaíso. Menores de 18 años, 25% de descuento. Más información en negrorock.cl Negro Rock Festival 2, larga vida al rock and roll. 13 de septiembre en el Teatro Municipal de Valparaíso. Colabora Radio Ritoque.